Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red No estás en nada R Y me encanta porque llegó el momento favorito de nosotros Porque estamos activos aquí en la red Ese grito de Gabriela es único Que no me hagan zoom por favor Señores aquí tenemos una energía positiva Que de verdad garantiza El disfrute de todos ustedes en casita De un contenido bueno de calidad Yo sé que ustedes estaban esperando este momento Porque venimos con mucha farándula De la buena y también chismesito Porque hay que meterle a tu puesto bloque Pero como quiera sin perder La cordura y de llevar La información correspondiente También quiero agradecerle a todo el mundo Que nos está siguiendo en la red También los videos de YouTube Están corriendo muchísimo De verdad muchísimas gracias por el apoyo Y sigan todavía compartiendo mucho más Todas las informaciones de la página Y también síganos en la red oficial RD En pantalla le vamos a dejar Todas las informaciones Para que ustedes sigan activos Aquí en la red Y así es Y también comentar Cuál ha sido su parte favorita De la entrevista Bueno de todas las entrevistas Que hemos llevado hasta ahora Y por supuesto el programa de hoy Que también va a estar buenísimo Dejen los comentarios aquí También en Instagram Porque recuerden que siempre Lo vamos a estar viendo Así es Samantha está en pose hoy Ella quedó en pose Yo vine hoy con este labio rojo Que me siento así como poderosa Ay Y hablando de superpoderes Vamos a meterle el blog Ok Le metemos Si de una entra Ok Este año ha sido el año De las bendiciones Ok ¿A qué me refiero? Por ahí se dice O se dice no Hemos visto que todos los famosos Están preñados y preñadas Se rumora Ok Que la Casu mi amor Está embarazada Yo vi De Cristiana Nodal ¿Casu? Pero claro Ella tiene una barriga víctima No Otra mi amor Otra Porque esa Bendy ya nació Anda un rumor por ahí De que ella está embarazada De Cristiana Nodal De su segundo hijo Porque recuerden Que la que quería ser la tía Ahora es la madrastra Ya tú sabes Pero no le dio tiempo Ni siquiera A que se supiera Si había un embarazo o no ¿Qué ustedes opinan? ¿Estar embarazada o no? Yo estoy atrás Porque para mí Eso era ahora Que ella estaba embarazada Y todo sucedió Ella con la barriguita No Ella tiene un bebé O sea Ellos tuvieron un bebé Cuando él se dejó De la otra chica Exacto Y ahora va a tener otro Pero está dejado 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 Sí Tiene ocho meses Y ahora se rumora exactamente Eso mismo Que está embarazada De su segundo bebé Lo que pasa es que todavía No hay confirmación Pero está Esa pullita está por ahí Porque eso está muy raro En verdad Mira Hablando de otras También información así Súper importantísima Se fue viral En nuestra página En la red Un video Opinión de mi opinión Opinión propia Yo pienso que María No tenía que Creo que Formuló mal la pregunta No tenía que verle Dicho a sujeto Porque ya sabemos Cómo actúa él Con las damas Porque yo nunca lo he visto Gritándole a un hombre Acabe de destacar eso Yo nunca lo he visto Pelearse con un hombre A él Yo todos los pleitos Que escucho de sujeto Es hablándole mal A una mujer Denigrándola Diciéndole de todo Diciéndole cuero Diciéndole de todas Las malas palabras Que ustedes se puedan ver En este caso Le tocó a María Ser la perjudicada O sea, la víctima Entonces Él le dijo Un sinnúmero de palabras Que en la red Se hizo viral Y estamos recibiendo Muchísimos mensajes De ese video Y Yo quiero saber ¿Cuál es su opinión? ¿Se sentarían ustedes A debatir algún tema Con sujeto Bueno, yo sí lo haría Primero le diría Falta de respeto Claro Se entiende que Lo que hizo ella María Estuvo mal Como profesional Ella no debió decir eso Y menos en las cámaras Pero también No es la forma De hablar De como él Le habló a ella Indiferentemente Esas palabras A él se le olvidaba Que estaba transmitiendo Ante las cámaras Y a Topopoy También a él Se le olvidó Porque él como jefe Él debe decir Párate ahí ¿Qué te pasa? Fréndame y no me saques eso Pero al final Como lo que siempre importan Son los números No le importa Que rayen a la pobre muchacha O al loco Ese también Y le digo loco Porque es un loco Porque hasta en la calle Él es un loco Gracias Por eso es como tú dices Solamente lo hace Con las mujeres ¿Por qué será? ¿Por qué no se lo dice Eso mismo un hombre? Ella se lo dijo en el video Yo te voy a decir una cosa Yo no apoyo para nada El comportamiento Que tiene sujeto Lo he visto Que últimamente Está bajando de categoría Porque para nadie Es un secreto Que de talento Tiene de más No No Porque hay que dársela Para su tiempo De su música Y todo sujeto De verdad Te ha llegado muy lejos Cantaba bien Pero cuando él se entró En lo que es La farándula Él ha bajado de categoría Por su manejo Pero esta muchacha Como profesional Y también que nosotros Trabajamos en esta Entiendo que no No tienes que saberte Siempre quién es una persona Exacto Pero si tú sabes Que va un invitado Tú tienes que hacer tu tarea Tienes que por lo menos Diez minutos antes De investigar Porque también Ella es venezolana No la podemos culpar Porque ella quizás No conoce Todos los artistas De aquí Pero es lo que tú Espérate No me interrumpas Tú tienes que hacer tu tarea Tienes que investigar Porque muchas veces En todos los episodios Que nosotros tenemos Aquí en la red Han venido personas Que yo no lo conozco Y tengo desde el 2015 En lo medio Y yo lamentablemente No lo conozco Porque no sigo su música O no me interesa Pero yo qué hago Antes de subir Yo verifico quién es Cuando entro Lo saludo Comienzo a interactuar Y me empapo un poquito De quién es esa persona Porque creo que es mi deber Como comunicadora O sea, mi trabajo Es yo saber por lo menos Tu introducción Porque no voy a pasar Vergüenza contigo Entonces yo entiendo Que él se ofendió En la manera que ella También se expresó Pero él Es un poco hombre Total O sea, no me gustó Su manera de decirle Todo eso Porque se fue también A lo personal ¿Por qué mejor Él no fue y le dijo Tú lo que eres una Vamos a decir burra Que no estudias O inculta Que inculta No buscaste información De mí De verdad que poco Profesionalismo Me da vergüenza De que tengas un micrófono Alante Creo que esas fueron Mejores las palabras Que venir a lo personal Y decirle Que hasta ¿Tú me entiendes? Entonces Es una cuestión De manejo Y sujeto Lamentablemente Últimamente No se está manejando Tengo palabra Para ambos Estoy de acuerdo Con Isbeli Usted como comunicadora Tiene la responsabilidad De respetar A un invitado Y quizás Fue que ella no supo Formular su pregunta Pero Marlon Y Gabi Son venezolanos Y sin embargo Hacen su tarea Porque un comunicador Se caracteriza Y se diferencia Por su capacidad O sea Por su nivel De investigar De saber preguntarle A veces Igual que tú Yo no conozco nada De un invitado Y hay tantas preguntas Que tú puedes hacer Sin ofender al invitado Al entrevistado Que está ahí Que sacó su tiempo Para sentarse en esa silla Ahora bien A sujeto Es un irrespetuoso O sea Nadie nace sabiendo Y te va a decir una cosa Es más bruto El que asume Que tú lo sabes todo Que el que no lo sabe Totalmente Yo no tengo que sabérmelo todo Hay personas que te atacan Por cualquier cosa Ay pero tú no sabías eso Que no sé qué Que no sé cuál Pero tampoco me gustó El comportamiento Que tuvo Top of Point Porque se supone Que en tu plataforma También tú tienes que ser neutral Aunque tú Seas más amigo de sujeto Porque se supone Que ella también Está trabajando contigo Es lo mismo que fuera aquí Dentro de lo que pasa Que nosotros una vez Tuvimos una entrevista Con una persona Muy desagradable Hay que decirlo Que fue un ejemplo tontón Sí Fue una persona Muy indecente Desagradable Y el mismo Dani Punto Rojo Dijo Mira lamentablemente Tú eres mío Pero ya te pasaste De las rayas Con los panelistas Y el programa no va Entonces eso es lo que Yo necesito también Como persona que está Trabajando aquí Sentir un apoyo De mi equipo No que mi equipo Venga también a decirme Mija Pero que es lo que tú Estás haciendo Porque entonces dime Yo, 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 yo Pero yo te voy a responder Lo que pasa Yo necesito a María Y el micrófono Se lo pego en la cabeza Para que no vaya a Movir al combustible Yo pensé en verdad Que ya le iba a hacer algo A él Lo que pasa que Hablando de ese tema De nuevo Es que él Topopoy vio la oportunidad De lo que estaba pasando De cómo se estaban Perfectando las palabras Y él dijo Yo no voy a hacer nada Simple porque se le vio Pero es lo que Yo te estoy diciendo Ahora yo voy a hablar Como productor La gente está confundida Santiago Matías Lo dijo en estos días Hay que buscar ahora Reformular la comunicación Porque ahora todo el mundo Tiene una cabina Y permite que pasen Este tipo de situaciones Para hacer virales Este tipo de atrocidades Porque hay que decirlos De esa manera Porque no entiendo Se supone que si Topopoy tiene un equipo Que no lo tiene Porque todos trabajan De esa manera No hay un equipo Ellos dicen producción Pero producción son ellos mismos Entonces ellos se aprovechan De ese sonido Para hacerse viral Y que la gente Vaya a su plataforma Pero lo están haciendo De muy mal gusto Porque si tú lees Hay más de dos mil comentarios En el video de nosotros Y todos son en contra De lo que está pasando En los medios de comunicación Porque puede ser Una venezolana Ecuatoriana Peruana Pero quien esté sentado ahí Merece respeto Al igual O más que el invitado ¿Por qué? Porque le están permitiendo Hacer una entrevista Que sujeto Está muy mal Yo siempre lo he dicho Y lo voy a decir así Yo sería incapaz De hacer una entrevista A él Ni invitarlo A ningún programa Porque me parece Es una persona Demasiado incoherente Y todo lo que él hace Lo hace con doble intención De sonar Porque es la única forma De hacerlo Diciendo malas palabras Incluso donde el Pachal Lo hizo Con Scarlett Collado La puso en mal En programa en vivo Porque lo acostumbra A hacer en programa en vivo Entonces esas cosas Tienen que ser penadas Por eso es que yo Siempre llamo la atención A espectáculos públicos A espectáculos públicos Que tienen que tomar Cartas sobre el asunto Señores Porque nos estamos Nos estamos Prácticamente matando En vivo Y la gente Está como Yo te voy a decir Una cosa Yo entiendo Que cada uno Merecía respeto Tanto como sujeto Porque todo es Igualdad Pero literal Sujeto Sin yo hacerle nada Se mete conmigo También el marido Tuyo Te va a sazonar Porque no es la verdad Que yo me voy a quedar callada Lo que pasa Ya no vamos Para que de verdad Poner un ejemplo Te lo digo yo No voy a permitir Que nadie venga Hasta faltándome el respeto Ahora si yo entiendo Que yo fui la que provoque Mira yo voy a decir Yo voy a decir Algo importante Porque a lo mejor Muchas personas dirán Bueno pero ustedes Han llevado a X personas Para allá Nosotros hemos traído Gente de las redes sociales Que ha estado pegada En su momento Que hacen un contenido Totalmente diferente Pero no puede ser posible Que en este país Si yo no grite Y yo no me caiga a golpe Insulte a alguien Yo me haga viral Para que me inviten A las plataformas Que tienen también Una gran trayectoria Eso me parece a mí De lo último Que nada más por un sonido Mal sonido Porque yo no quiero ese sonido De que me insulten En plena cámara Porque eso me ve afectado a mí Y más uno Que cuida su carrera Por eso es que aquí La gente critica y dice Ay pero que ustedes Tienen que meterle Si nosotros le metemos al bloque Pero decentemente Y con las palabras adecuadas Para que usted la pueda entender también Y que te voy a decir una cosa Las personas que se sientan A ver el contenido De cualquier plataforma O sea es su tiempo Uno ve esos contenidos Para entretenerse Para matar el tiempo Para informarse De diferentes cosas Faltarle el respeto A la audiencia Eso es algo demasiado grave Y también el mal mensaje Que se está llevando Porque si Topo Topo en es el dueño De esa cabina Y él está ahí sentado Él no pudo permitir Que eso pase Porque que tú Que tú le estás Transmitiendo Y que ejemplo Tú le estás llevando A la sociedad con eso Donde ya hemos visto Muchísimos otros programas Que repiten El mismo patrón De violencia De agredirse con palabras De agredirse a gol O sea físicamente Que le estamos llevando Nosotros a la sociedad Que sea positivo Y como dice Marlon Al final la gente Cree que eso Es meterle al bloque Y quieren irse viral Y quieren ganarse Todos los views Con esas cosas Que la veo súper mal A la persona No le interesa Que uno traiga un psicólogo A la persona No le interesa Que uno traiga un médico Que se yo Un cirujano Para que hable De los riesgos De una operación X Entonces conchale Nosotros como sociedad Estamos podridos De principio a fin Y en todas las partes Hay que hacer un ejemplo Y yo vi la noticia De que espectáculos públicos Le iba a llamar la atención A sujetos Lo tengo entendido No se ha dicho Pero que no es llamarle La atención Porque aquí Acostumbran a hacer Lo que les da la gana Nosotros tenemos Que ser ejemplo Censurando a la gente Poniéndole presión De verdad Y si tienen que cumplir Cárcel Pues que cumplen cárcel Porque nosotros no podemos Por eso es que critican Al dominicano En el extranjero Por eso es que En Estados Unidos A veces Para tú cuajar Como dominicano O entrar a una plataforma A Univision Telemundo A estas grandes industrias No te permiten Porque tienen Un mal concepto De lo que hace El dominicano Pues yo te puedo apostar A ti Que él se va para Estados Unidos Y a él en ningún programa Lo van a invitar Por su conducta Su mala conducta Porque no sabe Manejarse dentro de eso Se pudo haber manejado De otra manera Pero por qué Y yo vuelvo Insisto ¿Por qué te pegas Con una mujer? ¿Por qué no se lo haces A un hombre? Porque sabes que te van A partir los dientes Si tú empiezas A poner lo que era Y sabes que otra cosa Es lo que también Me disgusta mucho Entrando nuevamente Al tema de María El gentilicio Que tienen aquí Es muy fuerte Porque fíjate Cuando dictan Una noticia Referente a cualquier persona De una vez Dicen La venezolana La mexicana Lo que sea Por ejemplo Vámonos al tema De la pobre Bueno pobre En un sentido De como sabemos Cómo pasó el caso No estoy generalizando Pobre el muchacho Que falleció también Pero fíjate Como a ella Le están sacando Hasta el último jugo Buscando la última excusa La venezolana Que mató Que hizo tal cosa Que tiene el documento El de pasaporte Vencido señores Que tiene que ver Una nacionalidad Eso le puede pasar A cualquiera Lo que me molesta Es como Como embargan En esa situación De que es una Una venezolana O no lo digo yo Porque sea venezolana Poner como De cualquier Categoría Exacto Porque siempre Tienen que irse Como que En esa área O sea Indiferentemente Lo que está pasando Es algo grave Vuelvo y repito Le puede pasar A cualquiera Pero es increíble Como aquí O sea Lo dicen así A la venezolana Yo te voy a decir Una cosa Mira Yo estoy como Un poco cansada Ya del mismo tema Sobre que La comunicación No sirve Que es lo mismo Que ¿Cómo se llama Lo que estaba Lo que tú mencionaste Espectáculos Ajá Lo de espectáculos Públicos Que va a tomar Cartas sobre el asunto Con sujetos Si no vamos a eso Hace años Debieron de tomar Cartas sobre el asunto Desde muchos Programuchos Donde hay mujeres Que se ponen a pelear O que van mal vestidas Que no van acorde A un programa Del mediodía Que no van cambiadas Porque son programas Que están en el día Donde hay niños Que lo ven O sea Si no vamos a eso Ya estamos cansados De lo mismo Porque no están Haciendo su trabajo Como corresponde Entonces Yo considero Que ya Aquí es Sálvese quien pueda Usted siga haciendo Su trabajo Como usted entiende Que lo haga Aprovecha que tiene Un micrófono en la mano Si tú consideras Que para tú Dar un buen mensaje Pues lo hace Sin faltar el respeto Si usted considera Que se puede decir Por ahí Mira Te odio Porque lo haga Porque ya lamentablemente Esto se perdió El control Pero no nos vayamos Más lejos A la misma Gaby De Sánchez Le están dando durísimo También con eso De que ella ya No se está yendo A arreglar el programa Que está pasando Por una situación Ella mientras siga Haciendo su trabajo Claro se entiende Que la presencia De una persona Y más comunicador Debe ser esencial Pero fíjate Como a ella Le están dando Que hasta drogas Se está metiendo Supuestamente Lo que dicen por ahí Señores La gente está Que desde que ven Una persona mal arreglada O sea indiferentemente Ella sabemos Que a veces no se maquilla Pero indiferentemente Ella se viste bien Se arregla Se ve bonita Pero la gente Ya se está inventando Miles de cosas Mira yo te voy a decir algo Justificando eso Independientemente De quien tú seas La apariencia si vale Porque como te ven Te tratan lamentablemente Es así Y si usted Tiene la responsabilidad Y firma un contrato Para estar en un programa Entiendo que usted Debe ir debidamente arreglado Porque usted no sabe Parar de la cama Con la almohada pegada aquí Dirigirse Y dirigirse a un programa Un día Puede pasar una situación Por la cual quizás Tú no llegues En las mejores condiciones De igual forma Tú vas a hacer tu trabajo Yo soy el vivo ejemplo De eso Yo salgo de mi casa A las 7 de la mañana Y a veces son las 12 de la noche Y yo tengo otro compromiso Y no me da tiempo De arreglarme quizás Como yo quiera Y eso no le va a restar A mi trabajo profesional Pero físicamente O sea Eso aporta Y ayuda Entonces esa parte También hay que cuidar Lo que pasa Es que estamos acostumbrados A criticar Y malponer el trabajo Del otro Del que lo está haciendo bien Por ejemplo También esta misma semana Lo hemos dicho Casi en todos los programas Que hemos grabado Las extremas Están pasando Por un proceso fuerte Yubelkis estaba haciendo Su gira de medios Para hablar supuestamente De su salón Y en todas las entrevistas Ellas quieren malponer El trabajo de las extremas Es verdad Que las extremas No van a ser las mismas Porque ellas no quieren Ser igual que ustedes Se supone que esta Es una nueva camada De una nueva generación Una nueva etapa ¿Me entiendes? Que están tratando De llevar otro contenido diferente Con diferentes carátulas Y me gustó mucho Y yo no Yo me estoy poniendo Como muy en los puestos De Carol Brito Me gusta mucho Porque ella está Ha cambiado un poco su aura Y está tratando De defender el trabajo Que está haciendo En las diferentes plataformas Y de una vez fue Y le dijo a Yubelkis Mira yo te quiero mucho a ti Te adoro Pero de verdad De lo que tú estás diciendo No quiero ser como tú Igual Sandra Sandra tomó una postura fuerte Hoy con ella Como que ustedes no van a ser Igual que No es que nadie Quiere repetir nadie Yo no quiero ser igual que nadie Yo quiero ser Marlon Rangel Y yo quiero conectar Con ustedes siendo Marlon Rangel Yo no quiero serme Ni parecerme a nadie Marlon hablando del físico Como lo estaban mencionando Ustedes Da pena que nosotros A veces nos fijamos más O le damos prioridad A quien anda mejor vestido Claro Eso es muy importante La presencia Pero como estaba diciendo Gaby A veces Es más allá O sea de tu talento Y todo Mira en Estados Unidos Tú puedes ir al supermercado Con un zapato de uno Y otro de otro Y nadie se mete en eso Tú puedes estar alborotado Y nadie se mete en eso Pero sin embargo Tú entras a una cabina Mi amor Con un zapato de uno Y otro de otro Las primeras que te ven mal Son las presentadoras Y adivina dónde lo van a decir Aquí Exacto Te van a decir Te van a criticar Lo primero es que Hay un programa Que fue un invitado Que incluso Una persona media reconocida En el medio Y por eso Tenía un mal olor Y ya estaban también Criticando el micrófono O sea aquí no hay respeto Ni con eso Eso a mí sí me dio rabia Yo cuando escuché Esa noticia O sea cuando ella Habló sobre eso Yo dije Mira qué ovarios Tiene esa mujer ¿Sabes por qué? Porque indiferentemente Es una falta de respeto Porque tú estás hablando De un invitado Y no de cualquier invitado Sino de la forma En la que ella lo dijo ¿Qué te cuesta a ti Cuando se apague Esa cámara agarrada? Mi amor esto tiene un bajo No Tú te vas a parar ahí Tú vas a decir Que sea la última vez Pero no le da pena Pero no le da pena Meterse la mano en el sobaco Y oler solo en la cámara Yo me siento aquí Alguien utiliza el micrófono Mira por esa misma razón Desde que inició en la red Nosotros nos juramos Que ninguno iba a tener Un asiento fijo Para eso mismo también Para no hacerlo monótono Ni tampoco como Que se crean dueños Ni creernos dueños O sea aquí cada uno utiliza Un micrófono diferente Si toca la oportunidad De que en tres días consecutivos Nos sentamos en el mismo asiento Es chévere No hay problema Pero esto no es de nadie O sea ni de ella misma Tampoco es ese micrófono A mí me vale M Y él lo utiliza No ahora Yo trato de no pegar mi boca Porque mínimo Tú lo tenías Mira yo creo que también Las cosas pasan Porque muchas personas Son incisivas En el caso de los de extremos Yo le he dicho Gary es una persona Que lo voy a decir así No lo sacan De medios telemicro Porque tiene millones de años O sea sacar a Gary Es sacar un presupuesto Que a lo mejor Pueden trabajar con ellos En otra cosa Pero Gary se ha dedicado Desde que abrió el programa De Viva el espectáculo A hablar mal Desde extremo a extremo Porque lo sacaron Porque estás obsoleto Porque la televisión También merece ser refrescada O sea tú no puedes durar Todo el año Toda la vida Metido en un programa de televisión Claro y eso es algo Que te voy a decir Hay muchos comunicadores Que yo tengo viéndolos Desde que yo tengo Como cinco años O sea no renuevan Pueden ser tus abuelos No le dan participación A nuevas caras A nuevos talentos Porque conchale Todo el mundo Empieza desde cero Nosotros estamos aquí Haciendo un trabajo Bien honesto Con respeto Sin ofender a nadie De que tú te ríes Señores O sea Vamos a brindarle La oportunidad A otros jóvenes Eso es como una empresa normal Lo mismo pasa Con el que se va De un edificio Para otro Porque esa es otra Tú eres un malagradecido Porque te fuiste De tal edificio Para este Es un trabajo normal Eso es como que tú trabajes Que se yo En una compañía telefónica Pero yo siempre Yo siempre me he preguntado esto Mira yo siempre me he preguntado esto En donde tú has visto Vamos a poner este ejemplo El gordo y la flaca Acabándose entre ellos mismos Nunca Pero no te vayas lejos Aquí nada más pasa eso Pero no te vayas lejos Para que tú te des cuenta La diferencia de este equipo Mira como ella me dice Que tú te ríes Yo hubiese sido una chismosa Que lo soy Pero detrás de cámara Le respondo quizás Con algo personal Pocoso No, no, no También que contrae Alguna respuesta Para eso mismo Para que esto Para crear Controversia Pero a nosotros No nos interesa Incluso El de que tú te ríes También es de chiste Porque nos llevamos así Claro Porque esto es un contenido De calidad Y estamos ahora mismo Aunque no tome Mil años Aunque el presupuesto Se le acabe a Tóxico Lo que sea Nosotros vamos a seguir Dando lo mejor No, y no solo eso Tú sabes que nos diferencia Nosotros del resto Que nosotros No estamos aquí Como un personaje Nosotros estamos aquí Como somos La realidad al 100% Lo que ninguno del medio O muy pocos Le gusta a quien le guste Exacto Y aparte de eso Porque un ejemplo Marlo En su Instagram Él se pone de 15 Pero este es Marlo Pero yo tengo 24 Yo tengo 24 Por ejemplo Mira Hablando de ese mismo tema Mucha gente Exacto Nos sigue por ese mismo Porque somos Somos muy orgánicos Y hablamos de nosotros mismos Y sin querer Nosotros deducimos Cosas que van a pasar En otros lugares Primero porque me echan El chisme por las redes Que todo el mundo Nos manda los chismesitos Por ahí Porque vean Para que ustedes vean Que hay conexión ahí Que la gente Está mandando los mensajes Pero también Porque no hay que ser Mago Para tú adivinar Lo que pueda pensar Un productor O otra gente Porque yo soy productor Yo he pegado Todas las cosas Que ha hecho Santiago Matías Las he pegado aquí Sin que nadie Me dé información Te tenía que decir Y se dijo Claro Entonces yo digo Mira dije Jenny Blanco Está Jenny Blanco En esto en el radio Dije Muchas cosas Yo he dicho Que han pasado En el edificio Y a mí nadie Me tiene que decir eso Y por qué Yo voy a hacer Un contenido Diferente Yo puedo hacerlo así Yo puedo dar primicia Porque de eso se trata ¿Me entiendes? En otra línea señores Volviendo al tema Del irrespeto O sea Amelia cansa Con lo mismo Alguien a ella También tiene que ponerle Un freno Ahí vimos Que estuvo diciendo Algo de la joven Dalisa Alegría Señores Y qué feo Dalisa Alegría Le respondió Con mucha altura Y le dijo Como que no la tome En su boca Porque ya han tenido Problemas legales Y que la condición Era que ella No la volviera a mencionar Para que no tuvieran En un caso Abierto Mira Cuando una persona Tiene cola Que le pise No puede Ni mencionar Ni Juan Ni Pedro Porque la misma Amelia No puede venir a decir Que una persona afina Que no quita marido Ella misma Si tú le preguntas Si te consideras Una persona afina Ella te va a decir Que sí Pero yo te pregunto A ti ¿Cómo se hizo famosa Amelia? Exactamente Hablando de que quitaba El marido De que ella era amante Y que ella se hacía trío Entonces ahí Tú dices Dios mío ¿Hasta cuándo Vamos a estar en eso? ¿Hasta cuándo Nosotros vamos a seguir Apoyando a ese tipo Es que lo hacen Porque saben Que eso es lo único Que les va a dar view Que les va a dar número O sea Tú ves los comentarios De cuando Amelia Alcántara Bárbara Amelia tiene toda la razón Qué dura Que no sé qué Hermano Usted es un apoyador Pero también Cuando tienen que Acabar a Amelia La acaban Exacto Esto es un punto De hipocresía Exacto Totalmente Señores Mire Antes de finalizar Vamos a mandarle Un saludo grande A nuestra gente De Juju Rips Que de verdad Son los encargados De traer La cenita de esta noche Mira Tú pensabas Que yo me iba a quedar Sin Juju Como yo soy el productor Yo soy el primero Que voy a comer Gracias a nuestra gente De Juju Que también están apareciendo Sus números de contactos Ahí en donde los pueden Tienen de todo Esa gente Tienen de todo De verdad Que es una comida exquisita Nosotros contamos Con una alta gama De restaurantes Que nos apoyan Y de verdad Que nos patrocinan Aquí en la red Y de verdad Muchísimas gracias Por cada uno Cada uno tiene Su esencia Su sazón Y si nosotros Los recomendamos Es porque bueno Y se los digo yo Que me comí Una hamburguesa De costilla Que estaban Ay mi amor Yo llegué rápido Porque yo decía Estas mujeres Se van a comer Toda la comida No me van a dejar nada En pantalla Le vamos a dejar Todas las informaciones De Juju Reefs También para que nos sigan En YouTube Que estamos encendidos En la red oficial RD Porque Si no estás en la red No se despidan No se despidan ¿Sabes por qué? Porque aparte de Juju Si usted también Está buscando un apartamento Está buscando alojamiento Está buscando Airbnb Toxicro lo tiene también ¿Qué? ¿Viste? Pero de aquel lado Porque me interesa De aquel lado De aquel lado También tenemos También También tenemos apartamentos Entonces usted solamente Usted se tiene que contactar A los teléfonos Que los muchachos Van a poner aquí Porque siempre que los nombro No lo ponen Pero yo le estoy mandando Este mensaje así Tan directo ¿Verdad? Entonces para que lo pongan aquí Pongan el número Del abogado Que nos asiste Es muy chulo Lo va a tratar bien Y si están buscando Airbnb Alquiler Todo lo tenemos aquí Señores También agradecer a los chicos Que de verdad Sin ustedes Esto no saliera al aire A Tiguerillo También a Álvaro A Pocho Equipo Pocho Lirikin Boy Bernice De verdad Muchísimas gracias Por la verdad Y ahora sí Porque si no están en la red No estás en nada Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R